Miren, hoy tengo el privilegio de compartir aquí en el programa con un caballero que ha dedicado su vida al cine, a la televisión, al teatro, un hombre que ha hecho el bien sin mirar a quien. Con ustedes el primer actor, un tipazo, Miguel Ángel Landa. Bienvenido esta noche a la casa de usted. Así sea. Ofrecemos humor. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a... ¡Bienvenido! Esta noche, como todas las noches, lo vamos a hacer reír con... ¡Migo! ¿Cómo están, Miguel Ángel? Bienvenido, ¿vale? ¡Qué chévere! Muy bien, gracias, hermano. ¡Qué bueno! ¡Qué bienvenida, hermano! Ellos provienen, te voy a explicar. Yo te voy a decir la verdad. ¿Qué cosa? Te voy a decir la verdad. Ajá, dime. Yo cuando entré, le di 20 bolíos a cada uno. A cada uno. ¿Cómo cayó eso? No, hubo uno por ahí que me dijo, ¿cuánto vende? No, chico, no. Es que eso se mide con el precio del barril de petróleo. Eso, eso. Y como está en baja, entonces también está en baja lo que se le paga a ellos, ¿no? Pero ellos son personas muy preparadas. Ellos vienen pasando por todos los programas de Televen. Ellos comenzaron como público el programa de Carlos Croix. Ah, ahí comenzaron. Sí, los domingos con Carlos Croix. Por eso son tan entusiastas. Yo recuerdo una entrevista con Leopoldo López que eso fue risa y risa. ¿Se acuerdan, muchachos? Luego pasaron a vitrinas, de vitrinas a la bomba y ahora van por acá. Oye, bienvenido al programa. ¿Cuántos años duró Bienvenido? Casi 20, casi 20 años. Oye, mire, ese soy yo. ¿Qué cosa, sí? La fotografía, claro. Sí, soy yo. Sí, es una conexión que tenemos directa con Facebook. Con Facebook. ¿Tú tienes cuenta de Facebook, Miguel Ángel? Sí, cómo no. ¿Cómo eres tu dirección en Facebook? Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel Landa, tal cual. Y punto. ¿Y ahí tienes fotografías de tu carrera, de todas tus cosas? Bueno, sí, de mi carrera y de mis sentadas y paradas. De todo. ¿De todo? Todo depende del día en cómo me levanto. Entonces, ese día tengo en Facebook una cantidad de cosas. ¿Talas con tu camarita y tomas fotos por todos lados? Sí, no, no. Y le digo, mira, mira, esa película, esa película, eso me interesa, mira. Esa película. ¿Cuál es esa película? Esa es una historia bellísima y voy a permitirme contarla un momentico. Esa película que acabamos de ver, esa foto, mejor dicho, es, ojalá la pusieran para... O poner otra vez, no sé si... Ya la vamos a ver que la pongan, ahora la van a poner en full pantalla. Ahí está, ahí está. Ok. Este, esa película es El Rostro Oculto. Doris Guell tenía 17 años. Y esa fue mi primera película cuando yo regresé de Italia en el año. Tú estabas en el testículo izquierdo de tu padre. Sí, lo recuerdo perfectamente. Y tenía todas las comodidades. Tenía Betamax, tenía Viewmaster. Ahí estabas. Ahí estaba yo. Y entonces, esa película ya se estaba haciendo cuando usted estaba ahí. Imagínate, qué bárbaro. Uy, trabajaste con Doris Wells, qué privilegio. Es que el privilegio mío ha sido tan grande, que después de hacer esa película, El Rostro Oculto, que fue una lucha titánica. A mí siempre me ha gustado meterme en lío y me he metido en todos los líos del mundo. Me parezco tanto a ti. Saludos a mis abogados que son todos menos uno. Ese es Samuel Roldán. Samuel Roldán éramos los protagonistas de la película. Y yo era el malo y ahí estaba. ¿De qué trataban la película? La película era de la época de la que comenzaban las drogas. Y a mí me llamaban el pana. Y era un tipo que me metía droga y cosas de esas. Y me enamoré de la mujer de él, que era Doris Wells. Y ahí comenzó la historia. Y hace muchísimos años. ¿La rodaron en Caracas? Toda en Caracas. ¿Cómo era la Caracas en esa época? Pocos carros, poca corrupción, pocos políticos. Poco de todo. Pero era mejor que ahora. Y mucho pelo. Ahí es donde tú dices, ese es el chiste incomprensible. El chiste incomprensible. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. No entiendo nada. Mira, oye, 20 años haciendo un programa de televisión. Es un lujo que no sea nadie. Pero yo te voy a decir algo, mira. Tú estabas muy muchacho. Cuando yo hacía con Mirla Castellano un programa que se llamaba Él y Ella. En Radio Caracas Televisión. Ah, yo no me acuerdo. Repite. Que yo no me acuerdo. Ah, tú no te acuerdo. Porque hace muchísimos años. Sí. Mirla estaba joven y yo también. Claro, yo no me acuerdo. Entonces, en ese programa, no era bienvenido. Pero era una comedia. Y duró seis años. Y se terminó por el divorcio. Porque Mirla y yo no divorciamos, supiste, ¿no? ¿Cómo fue eso, chico? Bueno. Te voy a picar. Yo no fui para la peluquería esta semana. Algún día tenía que decirlo. ¡Tu vaso! Hermano. Mira, oye, pero ¿cuál es el secreto para que un programa dure tantos años? O sea, ¿cuál es tu secreto personal? ¿Qué crees tú podrías comunicar a las personas que estén viendo, a los posibles, a los futuros productores, o a los que ya somos productores, para que un programa permanezca tanto tiempo al aire? Mira, yo, en principio, tiene que ser un programa divertido. Que la gente se divierta. Porque eso es lo que busca la gente. La gente cuando prende una televisión, es porque se quiere divertir. Porque quiere pasar un rato agradable. Porque se quiere olvidar del trabajo. Llegó de su casa cansado y va a poner un programa y voy a divertirme. Bueno, este horario en el Canal 8 no califica. ¡Cuidado! Este no. No, no, o sea, quiero decir, el concepto que estás aplicando tú para la gente que quiere ver televisión. Ese no califica. Ah, en este horario en el 8 no. En el 8 no. ¡Cuidado! Mira, mira, Ángel. Ahora, oye, háblame de Doris Wells. Yo quiero saber de Doris Wells. ¿Cómo era ella? ¿Qué tal era trabajar con ella? Bueno, figurate. Te dije que hice la película con ella. Sí. Yo aprendí en Italia a hacer una... Bueno, aprendí no. Tuve que trabajar para poder comer. Es una cosa que llaman fotonovela. Una fotonovela es que toman la foto, toman la foto y después van y le ponen lo que dice el personaje, ¿no? Esa la hice yo acá. La primera fotonovela que hice yo acá. Y Doris Wells me acompañó en una fotonovela. Estando jovencita también, antes del rostro oculto. Después del rostro oculto tuvimos la suerte de ser la señora de Cárdenas. O sea, después de la señora de Cárdenas... Un saludo a Pancho si está viendo el programa. ¡Pancho! No tienes vida en el Zulia, viejo. Yo le he preguntado a todo el mundo, Pancho. Déjalo de ese tamaño, Panchito. Mira, oye, pero a lo mejor... Tal vez eso le da sentido a estas escenas en telenovela, cuando se van a comerciales que son el piano de tensión, y se queda él viéndola, y ella lo ve a él, y ella viéndola, y él viéndola a él, y ella lo ve, y el otro lo ve, y tú dices, ¿qué va a pasar ahí? Ahí quedó. Claro, porque es como una fotografía de una fotonovela. Exactamente. Es probable, oye. ¿Y qué tal era ella fuera de cámara? No, no, no. Doris, independientemente de tener unas condiciones histriónicas que se perdían de vista, una actriz extraordinaria, era una persona amable, simpática, buena gente, trabajadora, mira... Y tenía una naturalidad muy importante, ¿no? A la hora... Es que eso es lo importante. Te voy a hacer una pregunta que quizá te haga quedar mal, o quedar mal delante de tu público. Ay, sí, anda, porfa. ¿Viste, viste, viste el manzano azul? Fíjate la cosa, te vi... No, espérate, Betovi. Pa, 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 pa. Vi los trailers, Miguel Ángel, anda, lo juro, te lo juro que lo vi. La película esta que estrellaste hace poquito. Sí. Esa, el manzano azul, yo sé. Sí. Que la música dice, el manzano se pasea de la sala al comedor. Ese. No lo pique con cuchillo. Ya estamos de vuelta con Miguel Ángel. Landa, acá en Televis. Pica.